Primero, a la agrupación que me haya dado la oportunidad de compartir con ustedes. Esa es la segunda ocasión que vengo a este grupo. Y tengo una espina atorada, ¿verdad, mi padrino? En este grupo. Y pues también para mí es un honor estar en la semana de unidad del 35 aniversario, me parece, ¿verdad? De un grupo de tantos años que son de las instituciones, de las pocas instituciones que quedan de Alcohólicos Anónimos a las que en la segunda tradición le llama pilares permanentes de Alcohólicos Anónimos. Y ver veteranos también para mí es un gusto. También se está organizando ahorita la semana de unidad del grupo donde milito el 11 de abril. Es un grupo en el área proponente Iscali. Nosotros estamos en Sección México. Y ahí hay un tema así medio cagado porque llega un morro de otro grupo que acaba de haber broncas en el grupo de este chavo. y llega y pide el comité de compartimientos. Y el grupo va a cumplir 37 años y se encargó un chamaco de la unidad de la semana de unidad y no tiene ni un mes en el grupo. Entonces ya sabrán cómo están las cosas en el grupo ahorita. Que sea un chamaco que lleva un mes y que viene de una situación ahí en su grupo quien elija los temas y que elija las personas que van a participar. Y pues bueno, yo tengo que silenciar mis deseos personales por dos razones. Una, andando en las tribunas no me da pauta para poder ser o tener la calidad de miembro de la que nos habla la tradición y cómo se desarrolló. Y la otra es que pues tengo que vivir y dejar vivir. Tengo que dejar que el grupo viva sus propias experiencias. Y pues eso es lo que está sucediendo para el tema de un 37 aniversario en el grupo donde milito. Milito. Entonces el día de hoy el estar yo invitado en este grupo, en su grupo. Para el estar aquí en su grupo, pues para mí yo lo dimensiono. Y para mí sí es un honor, sí es un gusto. Yo me siento muy agradecido porque de tanta gente que pudo haber sido invitada, tienen a bien el invitarme a mí, ¿no? Porque a pesar de que quizá haya sido Julio el que hizo la propuesta en una junta de trabajo, tuvo que haber una conciencia, una autoridad en esa noche, bueno, en esa tarde de junta de trabajo. Y ustedes votaron en que sí, quizá unos dijeron, no, ese güey no. Y pues bueno, la minoría también supongo que fue escuchada, como nos lo garantizan nuestros cinco conceptos básicos, ¿no? La minoría debe de ser escuchada porque a veces la verdad se encuentra en la minoría, cabrón. Y a veces la minoría son los veteranos, son los señores de tiempo que tienen mucha experiencia, y tienen mucho camino y tienen muchas horas de vuelo dentro de Alcónicos Anónimos. Y a veces llegamos mucha gente de muchos lugares y vemos el grupo que está como que bonito, como que bien ubicado, y llego con tres, cuatro, cinco culeros, ¿no? Y pues obviamente que la minoría del grupo, pues a veces son esa gente que lleva años en esa agrupación y que ya vivieron sus procesos, que también por algo se fueron, este, la mayoría, y sobre todo que regularmente la mayoría debiera de ser la sangre renovadora, ¿no, cabrón? ¿Por qué? Porque los veteranos ya se fueron a abrir más fuentes de vida. Ese es el ideal de Bill W, ¿no? Ese era el ideal de Bill W. Cuando llegaba Bill W, agrupaciones, este, con membresías excedidas, cabrón, estoy hablando de membresías de más de 50, este, 60, 70, 80 culeros, y le presumían a Bill W, le decían, viene en el, en el, transmítelo, ¿no? Cuando le decían, este, mira, padrino, pues somos, este, 80, 90 de membresía, ¿no? Como, 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 frecuentemente nos lo presumen los locos del cuarto y quinto paso, y les dice Bill W, no se pasen de cabrones, de aquí salen tres, cuatro, cinco grupos, güey, ¿qué hacen todos aquí? O sea, ¿quién alcanza a pasar a tribuna, güey? Esto se vuelve un pinche colmenar de actividades y de idealistas en bancarrota, y se empieza a perder el rumbo, pues cabrón, a veces con cinco ojetes en un grupo no logramos estar de acuerdo, o imagínate con membresías de decenas de ojetes, güey, con, 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 con sueños de pompa, poderío y de prestigio, pues está cabrón, ¿verdad, mi padrino? Pero bueno, afortunadamente, este, esa conciencia fue sabia y me invitaron a compartir, mi padrino. Bueno, pues sí, porque, pues gracias a esas cosas el día de hoy tengo servicio y yo de eso vivo, gracias al servicio que ustedes me dan, porque ustedes son tradicionales, voy a, voy a pegarme a lo tradicional, este, dice el noveno, la novena tradición que nunca debe de ser organizada, entonces se crean juntas y comités de servicio, entonces el día de hoy, con mi compañero Eric y mi santa madre que me acompaña esta tarde, somos un comité de compartimiento porque venimos a hacer la unidad con ustedes, y bajo la tesis de la novena tradición fuimos elegidos por la autoridad de este grupo, del grupo corteza que son ustedes, y fue a través de la democracia, porque es grupo tradicional y supongo que así fue, quizá en otros movimientos las cosas se llevan a cabo o se eligen de distinta manera, no voy a entrar en una controversia pública, ¿no?, como lo dice la décima tradición, o sea, no vengo a hablar de asuntos ajenos a los nuestros, pero estando en un grupo tradicional, estoy casi seguro que fue a través del voto. Entonces ustedes dijeron como autoridad que tenían una confianza en nosotros al permitirnos abordar su tribuna, diciendo ustedes mi autoridad esta tarde, diciendo yo a su servidor, tengo que ajustarme a las autonomías y a lo que ustedes como autoridad deciden, y la autoridad de un grupo, la única autoridad fundamental de un grupo, es un Dios amoroso que se puede manifestar esta tarde a través de nosotros, como dice el segundo paso, siempre y cuando tengamos una mente libre de prejuicios, siempre y cuando tengamos una mente alerta y receptiva, o como decía un viejito del 11 de abril que ya falleció hace muchos años, el padrino Chuchito golpeaba la tribuna y decía, alerta hijo de su pinche madre, tenga su mente libre de prejuicios, alerta y receptiva, oídos de cachor, puto, porque esta tarde el jefe si se le antoja se puede manifestar a través de la conciencia de este grupo, porque es una de las promesas de la segunda tradición, y poco se puede conseguir con una mente apática, una mente cerrada, por eso el cofundador ve bien necesario precisamente en el segundo paso, tener una mente libre de prejuicios, una mente abierta, una mente abierta, dejar que, no permitir más bien que la obstinación obstaculice el progreso espiritual, que pudiera obtenerse en esta junta, y no porque yo vaya a llevarlos a un progreso espiritual, es porque quizá, no lo sabemos, aquí donde me ves todo tarado mi padrino, el día de hoy Dios me permita con humildad, ser conducto de la palabra de Él, porque yo lo único que hago en Alcohólicos Anónimos, es ser un repetidor de la literatura de Alcohólicos Anónimos, un repetidor de mi padrino, un repetidor de ustedes los que me recibieron, es lo único que voy a hacer esta tarde, repetirles lo que ustedes ya saben, pero como nuestra enfermedad es progresiva, es incurable y es mortal, es decir, venimos a retroalimentar la dosis que necesitamos el día de hoy, de nuestro progreso espiritual, como nos lo dice el tercer capítulo, del borrachín que le echó whisky a la leche, ¿qué sucedió? detuvo su crecimiento espiritual, y esta tarde decía mi padrino, y dicen ustedes, y dice el padre Downing, podría haber un cierto despertar espiritual, un despertar de conciencia, podría esta misma tarde, llegar al corazón de uno de los jóvenes, porque aquí hay jóvenes cabrón, y despertar su espíritu de servicio, porque yo llegué joven, y mi experiencia es hacia los jóvenes, y mi testimonio es a los jóvenes, por la lógica que le puedo yo decir a mis viejitos cabrón, si ellos me recibieron, no escondas tus canas padrino, son con decoraciones de los años que has vivido, yo tengo una o dos canas, si no me le he querido arrancar, ya estoy trabajando, fíjate que amable está siendo la vida conmigo, que me va dando de dos canas en dos padrino, para que este pinche chaburruco, para que este cabrón vaya madurando, y diga, ahí se te viene el pelo cano, hijo de tu puta madre, ya no tienes 22 años como cuando llegaste, ya tienes 38 años dentro de alcohólicos anónimos, y es tiempo de que empieces a madurar, pero después mi padrino, igual después de los 40, porque me gusta hacer amor, presumido, castancioso, obstinado, vanidoso, orgulloso, presumido, soberbio, hijo de mi bien puta madre, y el tema que a mí me dan, usted se lo debería de dar más una escamilla, un pipos, güey, o sea, gente ya adulta, con el caminar dentro de alcohólicos anónimos, porque pues, yo veo que no logro pasar del segundo paso, es una realidad para mí, cuando veo el segundo paso, y que no me abandono a Dios, como cada quien lo concibe, para el propósito de Dios, y que realmente no estoy tan dispuesto, en hacer la voluntad de Dios, digo, no estás en el tercer paso, estoy en un segundo paso, porque hoy sé que ustedes son mi poder superior, porque el día de hoy sé, güey, que el servicio, güey, puede garantizar la inmunidad de que yo me vaya a beber, esta tarde hoy ya me fui a beber, y eso fue gracias a ustedes, y a esa junta de trabajo en la que decidieron, güey, que yo podría ser su servidor, sin embargo, este, me invitan con el octavo y con el noveno paso, sí, ¿verdad? Dije, si fue aquí, güey, es en el de mañana, güey, pero en el de mañana son las dos tradiciones, dije, no haya yo leído y estudiado, a lo pendejo, güey, mi padrino me hizo recomendaciones, cuando era un muchacho, mi padrino, me decía, mira Michael, cuando vayas a pasar el mensaje, te tienes que ir bien arreglado, te tienes que ir bien vestido, ahí luego andan yendo bien pinches mugrosos, y apestosos, y dice la onceava tradición, que nuestras relaciones públicas, son de atracción, no de promoción, entonces nosotros vamos a transmitir el mensaje, a través de nuestros cinco sentidos, del olfato, del tacto, del gusto, del oído, tiene que haber concluencia entre lo que digo, mis acciones, incluso hasta cómo me veo, padrino, la apariencia, tú sabes de eso, eres un señor que viene elegante, la camisa bien planchada, de blanco, la combinación de los zapatos, y esas recomendaciones, me las hacía mi padrino, mi padrino Manuel, me decía, te tienes que ir bien arreglado, te tienes que ir bien bañado, tienen que ver cambios, de la forma de vestirse Michael, y pues, el día de hoy me levanté, padrino, me tallé bien mis piecitos, me corté las uñas, cosa que raramente hago, pues es que son 35 años, no es cualquier cosa, el día de hoy, hay muchas cosas muy gratas para mí, es un grupo en el que yo tenía ganas, de volver a participar, viene Eric de Zacatecas, este, lo conocí a través de las redes sociales, y él está haciendo el esfuerzo, de venir acá, y me siento, muy agradecido contigo Eric, que dejes tus asuntos, un poco de lado, solo por hacer la unidad, y estaba emocionado, por conocerte, cabrón, o sea, dije, voy a conocer al pinche Eric, me voy a sacar una foto con él, y eso es bien agradable, no conocerte solamente, a través de las redes sociales, estos güey están pensando, ¿no? Pinche güey, Joto, anda buscando a su ex líder, mira la barba, y trae cuenta de ti, no, nada de eso, pues yo, simplemente es, que ustedes me lo prometieron, y la literatura me lo prometió, que yo iba a conocer a varios de ustedes, si me quedaba en Alcohólicos Anónimos, lo dice el capítulo 11, si te quedas con nosotros, vas a conocer varios de nosotros en el camino, y juntos andaremos en el camino del destino feliz, y este es el camino del destino feliz, para mí el día de hoy, y esta calurosa y hermosa tarde, cabrón, entonces se me invita con un octavo y un noveno caso, yo quiero saber primero si puedo volver un poco, quizá ni la tienen de autonomía, si les rayoneo tantito sus pasos, si puede borrar, yo para entender el octavo y el noveno pasos de esta manera, yo les pido de favor, que si rompo la autonomía me lo digan, y me toquen la campana mi padrino, es la forma en como yo entiendo el programa, y es como puedo yo lograr entender el octavo y el noveno paso, de esta forma, espero no romper una autonomía, dirán algunos, vas a dar la clase hijo de tu puta madre, bueno, la primera tradición me dice que soy libre de pensar, de hablar y de actuar como yo quiera, lo único que tengo de deseos y de intenciones, es regalar mi experiencia de como entiendo el programa el día de hoy, no vengo a darles la clase, el tema a mi me lo sugiere de esta forma y así es, para mi en el primero y en el segundo y en el tercer paso cabrón, toquemos primero lo que es el cuerpo, la mente y el alma, que no es ajeno a nuestra literatura, porque viene escrito en el cuarto paso, como nos lo maneja, como tenemos instintos naturales, que son dones de Dios, que Dios nos lo dotó para la supervivencia del ser humano, y eso nos habla del primer paso, en el primer paso nos dice que tenemos que dejar de beber o vamos a morir, es decir, en el primer paso primero tenemos que salvar el pinche bulto, el cuerpo, tenemos que salvar al pinche borracho, si sigue bebiendo se lo va a cargar su puta madre, y en el primer paso es lo que trabajamos, el cuerpo, la obsesión, la compulsión orgánica, que nos condena, a ir a las gradas de la muerte o de la locura, como lo dice el tercer capítulo, entonces en el primer paso para mi, como yo lo entiendo wey, como yo lo entiendo y no significa que así sea wey, es que en el primer paso se salva el cuerpo, en el segundo paso nos habla de que podemos llegar al convencimiento de que un poder superior puede devolvernos el sano juicio, es decir, en el segundo paso empezamos a trabajar con el sano juicio, y una forma fácil y práctica para mi para explicarlo es, si yo ahorita le echo café a esta agua que es nuestra mente, que está limpiecita y que está blanquita wey, es obviamente que todas las cosas que me han sucedido en la vida van a ir turbiendo esta botella de agua, y yo voy a hacer juicios en la vida conforme yo veo a través de esta botella del agua wey, entonces si yo veo una parejita así como que escondida ahí por un árbol, yo estoy pensando que quizás son infidelidades, que quizás se trate de traición, porque se esconden cabrón, pero yo estoy haciendo un juicio conforme a mi propia experiencia y como me fue, estoy haciendo un juicio que me hace daño, bueno voy a poner algo más palpable porque veo que no hacen tablas, como cuando tu esposa te dice que ahorita viene, que va a la urrera, que va al Walmart wey, y dices ¿por qué se tarda tanto? y empiezas a calcular el tiempo, porque aquí al Walmart son 10 minutos solamente, y esta cabrona no ha regresado, y 10 de regreso, ponle tú que por mucho se haya aventado una hora en el Walmart, una hora veinte, se salió a las 3 de la tarde, debió de haber estado ya aquí por muy tardar a las 4 y media de la tarde, son las 11 de la noche y no llega wey, y te aplicas todas las del programa, mi padrino me dijo que hiciera como que creía, si siguen en el Walmart, pues el Walmart cierra a las 11, igual y 20 minutos después llega wey, toda la cantidad de juicios que tú vas a hacer en esos momentos emocionales, que dice el cuarto paso, que no controlas porque no los conoces, porque no conoces el origen de esas pinches emociones inciertas, de las que el alcohólico frecuentemente es víctima, y que es lo que siempre lo condenaba, la botella wey, esos juicios son los que hacemos en el segundo paso, entonces, en el segundo paso vamos a trabajar la mente, y dices, ¿qué andará haciendo mi vieja? retomamos el ejemplo, ¿qué es lo que le conviene a Michael pensar de la parejita que está ahí escondida cachondeando? ¿qué me conviene pensar mi santito? ¿qué me conviene pensar papi? es normal, no, pues han de ser casados, pero están muy románticos, ahora, si son amantes, entonces, ¿un poder superior me va a devolver el sano juicio o los axiomas? ¿están acá? ahí hay uno que dice, vive y deja vivir, entonces, ahí no es pensar si es la amante, o si son esposos, es, vive y deja vivir, hijo de tu puta madre, usted es lo suyo, culero, al estilo de alcohólicos anónimos, entonces, para mí, esta agua turbia, ¿qué sucede? pues llega alcohólicos anónimos, con una jarra mamalona de este tamaño, y empieza a darle sano juicio, toda la pinche cagada va a salir, y que él se nos está dotando, del juicio de alcohólicos anónimos, nos están enseñando una forma de pensar, y dice la segunda tradición, mi padre, perdón, la primera tradición, que nadie puede ser juez, verdugo y curado de su propio mano enfermo, entonces, dices, entonces, ¿qué juicio debo de tener? ninguno, no juzgues, hijo de tu pinche madre, pero es que padrino, soy chismoso, soy argüendero, me gusta la controversia, me gusta la intriga, el chisme es bien sabroso, padrino, me fascina andar de pinche intrigoso, me fascina incuriar, pues ya no, güey, por tu propia salud mental, porque te estás alejando del rebaño humano, te dejaron de invitar a las fiestas, por pinche borracho, por pedante, güey, por mamón, y ahora ya no te invitan, ni a los aniversarios, porque caes en la verga, intrigoso, hijo de tu puta madre, es que quiero que, se resientan un poquito conmigo, para que puedan entender mejor el octavo, y el noveno paso, y los beneficios del perdón, mi padrino, ¿no? Entonces ahorita quiero caerles en la verga, para al final, que hagan una oración por mí, y me perdonen, cabrón, ¿no? En el tercer paso decidimos poner nuestras vidas y nuestras voluntarias al cuidado de Dios, como nosotros lo concebimos, este es el Dios, este es el Dios, güey, que nosotros tenemos permitido concebir, este Dios ya desplazó al Dios de nuestros padres, este Dios ya desplazó al poder superior, este Dios ya metamorfó en nuestras pinches mentes, a vidas de poder, de dinero, de sexo, padrino, de prestigio, de logros materiales, de una putita, de un amante, del robo, de todas esas madres, o sea, este Dios, como cada quien lo concibe, este, dudo mucho que sea el Dios del que nos habla la literatura, porque este Dios se termina con, ah, bueno, pues si es Dios como cada quien lo concibe, pues para mí sigue siendo Dios dinero, y empiezas a privar a tu familia, güey, de vivir bien, de comer bien, de vestir bien, porque como tienes el derecho divino, de concebir a Dios como quieras, más bien es, este, el genio de la lámpara maravillosa, güey, voces, voces, clamorosas y pedigüeñas, chingando todo el día al jefe, quiero carro, quiero dinero, quiero que regrese mi vieja, que se vaya mi vieja, güey, que salga el negocio, y dice, Dowling, ¿cómo se va a poder escuchar la voz de Dios? Si tu pinche voz, clamorosa y pedigüeña, no te permite que escuches la de él, quédate callado, quédate quieto, para que sepas, qué quiere de ti, güey, pues ahí está, cuerpo, mente y alma, y para mí el programa, aquí es un proceso primero, que tiene que vivir el alcohólico, ya después, cuando se tiene un amortiguador espiritual, padrino, que ya tienes en donde meterte el putazo, del cuarto, del quinto y del sexto paso, es cuando podemos adentrarnos en un cuarto paso, lo que es el conocimiento de nosotros mismos, ya no me morí, ya pienso un poquito mejor, y ya creo en Dios, ahora sí, ¿qué sigue en la chamba? ¿qué sigue en mi proceso? ¿qué sigue en esta aventura de alcohólicos anónimos? Ah, pues ahora vas a hacer una lista, un inventario moral, una logística espiritual, espiritual, de tu existencia, de tu razón de ser como ser humano, ¿qué soy, quién soy y a dónde voy? ¿cómo, cuándo y dónde se deformaron estos mis instintos? Y aquí hay dos cosas que tropiezan el progreso espiritual, el orgullo y el miedo, y se nos empieza a hablar más claramente de él, un orgullo que dice, no es necesario que pases por aquí, y un miedo que dice, no se te ocurra mirar aquí, y eso detiene por años nuestro progreso espiritual, por años, le vincamos a un quinto paso, la exhibición, la vergüenza, como dicen los alcohólicos, el abrirnos en cana, para que se nos conozcan, un orgullo, un orgullo que, un orgullo que justifica, todas nuestras actitudes, dentro de alcohólicos anónimos, y fuera de alcohólicos anónimos, un paso que va a ser una grieta en esta cárcel de orgullo, para que pueda entrar la luz de la razón, y un paso que nos va a hacer desdichados, y que nos va a hacer infelices, un paso que va a separar a los chiquillos de los cabrones, para mí en esta viene el segundo proceso del programa de alcohólicos anónimos, en donde tenemos que limpiar de escombros nuestro pasado, aquí tenemos que limpiar de escombros nuestro pasado, pero no tenemos la suficiente humildad, y vamos a empezar a dotar al alcohólico, o nos empiezan a dotar a nosotros de la humildad, dice, ese ingrediente básico, para comprender, conocer, y tener el deseo de hacer la voluntad de Dios, que nos falta para tener el deseo de cumplir con la voluntad de Dios, dice el séptimo paso, nos falta humildad, la humildad que cuida cualquier tipo de dolor, una humildad que se gana a través de un largo sendero de derrotas y de sufrimiento, dice el séptimo paso, fue increíble, increíblemente doloroso, para nosotros los alcohólicos, ganar una nueva perspectiva de lo que es la humildad, pero no cagado, aquí dice, estuvimos dispuestos, pero aquí te dice, ya le pediste, aquí es la tesis, aquí es la teoría, y aquí ya es la acción, se nos viene el octavo y el noveno paso, que es el tema con el que a mí me invitan compañeros, en este cuarto y quinto paso salieron muchas cosas del pasado, y dentro de todas las cosas que salieron del cuarto y del quinto paso, salió una lista, de infractores, y de mis víctimas, y no podemos avanzar en el progreso espiritual, definitivamente, por el obstáculo del octavo y del noveno paso, por eso en muchas agrupaciones le dan también estudio y seguimiento al paso ocho y al paso nueve, son pasos que no se pueden subestimar, y que se subestiman cotidianamente, y curiosamente, aquí resurge el orgullo y el miedo, el mismo paso ocho vuelve a repetir lo que dijo el cuarto paso, el orgullo nuevamente va a ser acto de presencia, en conspiración, con el miedo, y va a obstaculizar, hacer esa lista, porque ahora ya eres de víctima a victimario, y empiezas a acordarte también de esas personas, y dice el octavo paso, ¿por qué antes de reparar daños? ¿por qué no perdonas tú a unos cuantos de tus infractores? ¿por qué no perdonas tú primero, antes de que busques reparar daños? Y volvemos a entrar al conflicto, y volvemos a encontrar el miedo, y el orgullo va a decir, ¿para qué hacer otra lista? ¿para qué recordarles a esas personas el daño que se les hizo? ¿para qué recordar a esas personas que me hicieron daño? Ya grité en la hacienda, ya hice catarsis, pero realmente ya has perdonado, y nos encontramos con un tema en Alcohólicos Anónimos, que es el perdón, ¿y quién necesita del perdón? Quien odia, ¿y quién necesita del perdón? Quien está resentido, y es uno de los dilemas de por qué el alcohólico no logra dejar de beber, por su pinche resentimiento, porque no suelta su resentimiento, porque no quiere perdonar, porque perdonar significa, wey, entregar todo, y a mí me gusta seguirme pasando de verga, a mí me gusta seguir robando porque yo fui robado, a mí me gusta seguir con las casadas, porque se parcharon a la mía, ¿y quién mejor, wey? ¿quién mejor que nosotros para saber del perdón? ¿cómo puedes hacer una reparación de daños, si no conoces el perdón? Es que una cosa es pedir perdón, y otra es reparar daños, oye, pues fíjate que alguna ocasión, pinche compadre, que estabas bien pedo, y terminaste bien idiota, como vaca, babosa, la neta, me cogí a tu vieja, perdóname, compadre, no, pues vas a hacer tu carga más que quiera, y haciendo más pesada la de él, y no estás reparando, estás lastimando más, wey, mejor lo hubieras dejado así, el pinche viejo cuernudo, ni enterado está, ¿a poco crees que eres el único, con el que lo han sanchado, tarado? Pero a veces piensas que es más fiel amante, que tu esposa, mira si no estás idiota, es más fácil que te mande a beber la amante, que la esposa, wey, porque la esposa la siente seguro, y la amante no, y un pinche alcohólico arreversado, pues que hace, trata mejor al amante, que a la esposa, y la viste mejor, y cuida mejor a los hijos de la amante, a las bendiciones, que a los propios, no se quiere quedar bien, entonces, ¿cómo hacer una reparación de daños, si ni siquiera sabes el tipo, de reparación que necesita tu víctima, wey, ¿cómo puedes saber, si puedes tú conseguir un genuino perdón, si tú no has perdonado, y esto es de experiencia mutua, pero ¿qué hace el alcohólico, cuando llega alcohólicos anónimos, así nuevito, lo primero que empieza a hacer, gritarle a todo el mundo, a voces abiertas, wey, que ya no bebe, que ya va a cambiar, que ya conoció alcohólicos anónimos, ya se prorrobó unas 5, 10 frases domingueras, de alcohólicos anónimos, y va y se las dice a la familia, que empieza a reparar daños, y le empieza a decir a la mamá, perdóname por todos estos años, que te lastimé, que anduviste atrás de mí, en las madrugadas, buscándome todo borracho, y preocupada, y hablándole a la Cruz Roja, al Ministerio Público, a la CEMEFO, y el idiota no sabe ni siquiera, si se va a quedar o no, se va a quedar, y el pedo es que a los 3, a los 3, 4 meses, o quizá menos, wey, ya anda borracho otra vez, y dice a la mamá, y dice a la esposa, pero pues es que ya habías hecho reparación, ya ves como nada más es euforia, ya ves como realmente no hay una reparación de daño, ya ves como estás todo pinche confundido, dentro de alcohólicos anónimos, ya ves como eres un pinche desobediente, ya ves como eres un pinche ingobernable, ya ves como no puedes ir en uno, ve, no pasa, usted está idiota, usted está ahí en el clavo, wey, ¿quién le dijo que usted ahorita puede reparar daños, tarado? le vas a ir a decir a tu esposa, perdóname, te fui infiel durante los años de mi actividad, no te preocupes viejo, estamos a mano, ¿a poco si estás fortalecido, wey, para que te confiesen, que el negrito es el único tuyo, ¿a poco si estás tablas para que te digan, wey? no te la hagas de a pedo, wey, todas esas noches que te quedaste bien embriago después de madrearme, iba a sacar mis celos, mis pasiones y mis enojos, en el pinche hotel de aquí, hay hotel aquí supongo, mi padre, en el apatlaco, tú todo crudo, con el culo para arriba, como pinche vaca, babosa, pues si yo te odiaba, hijo de tu puta madre, pues si fuiste un bien pasado de verga, pues si tenías a mis hijos y a mí sin comer, wey, sin vestir bien, ¿a poco creías que te iba a mantener celibato, hijo de tu puta madre? ¿a poco creías que te iba a ser fiel? ¿reviviste heridas, idiotas? ahora chingas a tu madre, ya se me había olvidado los mierda y cagada que fuiste, hijo de tu puta madre, ¿y qué vas a hacer? te vas a resentir con alcohólicos, ¿anol? ay, ay, que voy a reparar daños y hasta chingar a mi madre, me mandaron, y se te dijo que no, wey, no estás viendo que es hasta el paso nueve, pinche tarado, pinche mojón con ojos, tenía ganas de decir mojón con ojos, porque tiene tanto que no lo escucho, pinche garbanzo, pinche gargajo vaginal, estás hasta el noveno paso, wey, ¿qué pinche puta prisa llevas, wey, déjate guiar, ojete, primer paso, primer paso, admite a su pinche condición alcohólica, ustedes obsesivos y compulsivos, hijo de su puta madre, sobre sus mentes, este, el alcohol blandió una espada de doble filo, una obsesión que lo condena a seguir bebiendo, y una pinche alergia inorgánica, wey, que lo va a llevar a la puta tumba, puto, usted ahorita trabaje con esos pedos, usted platíquenos ahorita, cómo le abrieron las nalgas del niño, y se la dejaron ir, joto, platíquenos que no fue tanto la herida, que le hicieron en las pinches, este, cómo se llaman, en los pliegues anales, que a usted lo que le duele, es que le gustó, maldito, y que después usted se las fue a cobrar, puto, pinche tocariños, hijo de tu puta madre, ¿a poco ya te perdonaste esas mamadas? ¿a poco ya te perdonaste haber tocado a esos niños, ¿a poco ya te perdonaste la chingadera y media que te metías por el culo, cabrón? ¿a poco ya te perdonaste lo que hacías con esos animalitos? ¿a poco ya te perdonaste lo que hiciste con esa vieguita que apenas se podía defender, güey? bueno, ahí sí le echaste humildad y servicio, ya está calibrada, ya no sería sexo, parecería muerto, hijo de tu puta madre, no, güey, proceso de alcohólicos anónimos es de hoy y para toda la vida, ah, más te valiera que él te cargara a tu puta madre y ya no tuvieras que llegar a estos pasos, güey, que digan, muerto el perro, se acabó la rabia, tanto que hice oración porque se cargara a su puta madre este güey borracho y mira, se lo vino a cargar la verga, estando dentro de alcohólicos anónimos, mira, le vinieron a meter un pinche balazo por pinche adúltero y estando en alcohólicos anónimos, mira, voy a dar al pinche reclusorio, güey, ya estando dentro de alcohólicos anónimos, sí, a fuego, porque el sexto pasó, dice, los defectos te van a hacer desechado e infeliz, siga papachando los defectos, güey, si crees que estás protegido por el manto protector para pasarte de verga, aguas, güey, usted está desafiando al jefe, si tú te persinas y haces oración para que no te cachen por robar, aguas, güey, te estás pasando de verga, por eso él les va la perla, ahí está San Juditas Tadeo, ese sí, ese compa quiere likes, güey, ese compa quiere seguidores, quiere suscriptores, él sí te dice, vas y como vayan donde se estampe la verga, vámonos recio a ese pinche camión a empandillar viejitas y su puta madre, y va a decir el jefe, bueno, pues es que tú estabas poniendo intermediarios entre tú y yo, hijo, yo no te mandé a robar, pero tú hacías oración para que te saliera el tiro, para que te saliera el report, oye hijo, dime si no estás pendejo, que cuando engañaste a tu esposa y que te diste cuenta que se estaba enterando de tus mamadas, no me dijiste, fíjate, las oraciones de Michael, Padre Santo y del Cielo, bendito mi Señor, omnipotente, glorioso, yo confío y sé que eres el Mesías, y que para ti no hay imposible, ayúdame a que no se dé cuenta mi vieja de que le engaño, amén, amén, prostituyendo, prostituyendo la oración, chingas a tu madre, dime si no es ignorancia mi padre, dime qué cantidad de cosas no se hacen en ignorancia, bueno, en lo que yo creo, por ignorancia crucificamos a mi Señor, en lo que yo creo, en ignorancia, la pincha enfermedad de esa ignorancia, ¿por qué bebíamos? dice el cuarto paso, por no conocer esas emociones inciertas, que nos condenaban a la botella, bebíamos por ignorancia, cuando agarrabas a vergasos a tu hijo, y digo tú, porque yo nunca los he golpeado, cuando agarrabas a vergasos a tu hijo, ¿qué pensabas? ¿sés para subir? ¿sés que es educación ruda? ¿y yo no conozco la verdad? ¿algún libro que diga cómo vería a tu hijo para una buena educación? esas son creencias mexicanas, del siglo pasado, de ver películas de la oveja negra, y Pedro Infante, y el hijo, bueno, esas güey, que llegaba el papá, y pinche chabelote, de cuarenta y tantos años, y le agarraba unos pinches cachetados, y el otro güey obstinando, los tiempos ya cambiaron güey, la ciencia ha avanzado tanto, como las enfermedades, o sea, hoy hay libros de cómo se puede educar un hijo, y no es a vergasos, por eso los ves en tribuna valiendo verga, mojando culeros, cinturoneando culeros, porque pues es lo que se les dio, están muy limitados, no pueden dar otra cosa, de verdad que no es culpa de ellos, estos seres desventurados, ignoran de las cosas que hacen, porque no tuvieron una pinche educación, porque doble A no pudo educarlos güey, digo, si no pudo su mamá, pues menos nosotros, si bien es cierto que es más fácil, enderezar un cuerno con el culo, que un culero de esta junta, entonces pues es, despacio, poco a poco se llega lejos, esos pinches cuadros, no están allá lo pendejo güey, es que son máximas, y alcohólicos anónimos, máximas, de tanta palabrería que hay en nuestra literatura, no se les ocurre, porque hayan esos tres acciones, porque son máximas güey, vive y deja vivir, poco a poco se llega lejos, poco a poco se llega lejos güey, a donde vas, que más valgas cabrón, usted no puede hacer reparaciones de daño, porque usted está muy vergueado, bueno fíjate que nos invita el octavo paso güey, para hacer la reparación de daño, que dice que tienes que hacer un examen, de tus víctimas, un examen claro y conciso, de tus víctimas, del daño que pudiste haber causado, en base a qué, a tu propia experiencia, y de la que has escuchado de los compañeros, tú no puedes llegar y decirle a una persona, discúlpame porque cuando tenías la edad de 10 años, pues te violé, si eres pendejo, y tú quieres hacer tu losa más, más liviana, no antes de hacer una reparación de daño, se tiene que dimensiar el tipo de daño, que le hiciste a esa persona, moral, espiritual y físico, qué tipo de pinche daño hiciste, y lleva su delicadeza, no es cualquier cosa la reparación de daño, no es cualquier cosa güey, qué hiciste, a quién tocaste, a quién robaste, a quién timaste, hay que tener cuidado, con estas cosas de reparación de daños, porque puedes abrir heridas, que probablemente ya se habían olvidado, por eso la sugerencia del octavo, y del noveno paso es, primero perdona tú güey, para que entres en divinidad, quien sabe del perdón, sabe que se entra en divinidad, sabe que uno entra, en estado de gracia güey, bueno sí, muchas gracias, solo quien, quien ha perdonado, sabe, que se entra en un estado de gracia, y no sé si alguien sepa, qué es entrar en estado de gracia, cuando a pesar de las circunstancias, y de las vicisitudes, y de lo climático y difícil de la situación, puedes sufrir en paz, te duele en paz, eso es estar en estado de gracia, ¿quién mejor para saber del perdón, que una persona, que fue violada, ¿quién mejor puede saber del perdón, de una persona que fue defraudada, maltratada, abandonada, golpeada, ¿quién puede saber mejor del perdón, que un pinche alcohólico güey, que quizá a la edad de 3, 4, 5 años, fue abandonado, fue golpeado, ¿quién puede saber mejor del perdón, que una mujer, que una de las damas de esta noche, si a la edad de 5, 6 años, llegó un hijo de su bien perra madre, se pasó de verga, metió la mano debajo de su prenda, y ella asustada, y con temor padrinó, y conflictuada, sin saber que está pasando, le hicieron una pinche lesión moral, y que toda su pinche vida, ha estado condenada güey, a vivir, bajo esa situación, y que ella dice, tú bien verga, hijo de tu puta madre, con tus hijas, tú bien verga, ya casado, tú bien verga, haciendo una vida, feliz, si supieras, que gracias a tus chingaderas, no me he podido relacionar, con un cabrón, durante todos estos putos años, porque los odio, a los malditos, los odio, hijos de su puta madre, se pasó de verga, mi propio padre, mi propio hermano, mi propio primo, mi tío, hijo de su puta madre, que el día de hoy, no puedo avanzar, en mi vida, por esa puta lesión, quien mejor, que una alcohólica, y una drogadicta güey, para saber, del perdón, sin antes, haber vivido, el odio, sin antes, haber vivido, el resentimiento, esa es la dualidad, del programa, de alcohólicos anónimos, esa es la dualidad, que nos hablan, tantos dogmas, y tantas doctrinas, nosotros en lo divino, no tenemos que preocuparnos, de nada, porque no hay nada, en lo divino, no hay resentimiento, no hay odio, no hay muerte güey, nosotros somos seres humanos, güey, nosotros somos seres de luz, viviendo experiencias humanas, como lo hizo Cristo, en quien el día de hoy, yo creo, y que fue el que salvó mi vida güey, y respeto lo que ustedes, crean, esa es la dualidad, de las cosas, ese es el opuesto, de las cosas, una persona, que ha odiado, con todas las fuerzas, de su ser, a otro cabrón, o a una cabrona, güey, puede dimensionar, güey, de los beneficios, del perdón, cuando le dice, no me debes nada, no te debo nada, chingas a tu madre, y por fuerza de Dios, te perdono, cabrón, y en ese momento, entras en estado de gracia, y, para ser libre, y amar como lo hizo San Francisco, de Asís, a través del perdón, cortas tus equivocadas dependencias, hacia el dinero, hacia las personas, estás en un punto, en donde puedes crecer, en semejanza a tu creador, estás en un punto, en donde puedes dejar, de confundir los medios, con los fines, estás en un punto, en donde entre tus venas, ya no corre resentimiento, y odio, estás en un punto, en donde puedes empezar, a sentir, esas cosas maravillosas, que promete el programa, en el quinto capítulo, cuando te habla, de una nueva fuerza, corriendo dentro de ti, güey, que ya le perdiste el miedo, al ayer, que ya le perdiste el miedo, al mañana, que estás viviendo tu hoy, que renaciste, así dice el quinto capítulo, cosas que no se van a lograr, percibir, mientras tengas resentimiento, en tu corazón, esta pinche cirugía, güey, de aquí, esta cirugía de aquí, es abrir heridas, nuevamente, en el cuarto y quinto paso, fue un inventario, pero aquí viene la chamba, cabrón, es volver a abrir la herida, güey, y vas a empezar, a apretar, la pinche cagada, la pinche pus, porque tú sabes, que una gota, que se quede ahí, güey, vuelve a infectar, toda la puta herida, por eso dice, sin reserva alguna, por eso dice, limpia de escombros, tu pasado, y que hacen los padrinos, en alcohólicos anónimos, estos cirujanos, espirituales, empiezan a hacer esto, y afloje, y ahí le va, güey, y es doloroso, y dices, no padrino, duele, escriba, puto, duele padrino, ya no, afloje, culero, como chingados, no hay, es doloroso, por eso dice, increíblemente doloroso, cabrón, hoy me voy a chingar un café con azúcar, salud, 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 pocos vamos a saber del dolor como nosotros los alcohólicos, porque esta tarde, güey, ya pagamos el boleto para estar nosotros aquí, ya se pagó padrino, el boleto para estar aquí, y se pagó con sufrimiento, el día de hoy, todas las personas que estamos aquí, es porque merecemos estar aquí, aunque tú no te sientas digno de estar aquí, aunque las mamadas que estás haciendo te hacen sentir que no mereces estar aquí, y ni en escuchar tan preciosas perlas, mi padrino, pero fíjate cuánto es el amor que Dios tiene por nosotros, güey, que a pesar de lo mierda que pudo haber sido Michael, y de los pinches daños, y que probablemente haya daños irreparables, merezca yo estar en una junta, y no sólo eso, estar en su tribuna, porque ante los ojos de Dios nosotros somos divinos, porque estamos viviendo experiencias, para valorar la divinidad, porque estamos viviendo experiencias, que nos hacen valorar y dimensionar el perdón, y la sanación que da el perdón padrino, fue de lo primero que me enseñaron ustedes, mis viejitos chulos, resentimiento, es de las cosas que más ha matado la humanidad, ha matado más humanos que las pinches guerras, el puto resentimiento, un Hitler resentido, güey, terminó en millones de seres humanos, en millones de seres inocentes, muertas, de las formas más atroces, que cuando se acababan los gases de las cámaras, los aventaban a fosas, y los incendiaban vivos, niños, que era más caro, este, matarlos con un balazo, que quemarlos vivos, güey, ¿cuántos seres humanos eran, güey, que en las finanzas decían, no, güey, no los puedes matar a balazos, güey, es mucho dinero, son tantos, el resentimiento de un solo hijo de puta, tu resentimiento, ¿a dónde nos ha llevado? ¿A dónde ha llevado los resentimientos de Michael? ¿En este gimnasio espiritual, que es Alcohólicos Anónimos, hacer desuniones, a que grupos enteros como este, se vacíen, padrino, por un objeto empoderado, ¿qué sucede? Su pinche resentimiento, su historia mal trabajada, un mal inventario, una mala catarsis, mal trabajado, ¿en qué termina? ¿En formas inconscientes? Dice el octavo paso, de caer en la verga, bueno, no dice así, ¿verdad? ¿Y qué hacemos las personas? ¿Oímos o morimos? Y este pinche ser desdichado, desventurado, se queda solo, nuevamente, atemorizado, qué bueno que leas, para desintegrarse totalmente, o para buscar su formación del carácter, y desde el séptimo paso, regularmente en el alcohólico, se pierde la búsqueda de la formación del carácter, por ir en búsqueda de lo que el pendejo cree que es la felicidad, qué bueno que son tradicionales, porque hablo con confianza, ¿quién mejor que nosotros para dimensionar el perdón? ¿Por qué traemos tantos temas de injusticia? ¿Por qué yo no tolero ver que le peguen a un niño, ni un pinche manazo, ni un algadón? ¿Por qué no tolero, yo no soporto ver que golpeen a un niño, a mí me pone muy mal, padrino, ver que le peguen a un niño, porque siento injusticia, obviamente, en base a la experiencia vivida, hoy no vengo a darme las de víctima, pero mi experiencia es esa, un padre que me golpeó de manera en que no le debes de pegar a un niño, y hoy sé que era su ignorancia, la ignorancia de ese señor, que era su miedo, pues obviamente que el temor justifica a veces las acciones, pero volvemos a lo mismo, yo no conozco, no sé si en la UVM tal vez, o en la IBER o mi padrino, algún taller que diga, ¿cómo agarrar cinturonazos a tu hijo, güey, no? O no sé, artes maquiavélicos para, y herramientas para darle en su puta madre a tu hijo, ¿no? Y mire usted, agarre un pedazo de manguera, como de un metro más o menos, y póngale una cinta de aislar, así como en poñadura, póngale arriba del pinche closet, ahí arriba del librero, y amenace a su hijo, mire hijo de tu puta madre, aquí estás y te vuelves a pasar de verga, ya quiero estrenarla, los bergazos no educan a nadie, te lo puedo decir, tengo tres muchachos, ya tengo un muchacho de 18 años, nunca me vi en la necesidad de voltearle un pinche cinturonazo, lo eduqué como ustedes me dijeron, compadrino, siéntate con él, habla con él, maicón, dale amor a tu hijo, y pues fallé, aún así fallé, padrino, aún así fallé, porque me metí de lleno alcohólicos anónimos, y estuve como cafetero, y estuve como secretario, y fui coordinador de grupo, y tuve el comité de literatura en mi grupo, el tradicional, y tuve el comité de información al público, y tenía que estar yendo a los comités del distrito, o los del área, al comité de literatura de allá, de seminarios, y ya después me dijeron que si quería salir del grupo, y me mandan otros dos años como representante de las oficinas intergrupales, es decir, me mandan de ROI, y ahí fueron otros dos años, y después me dicen, pues ahora estaría bien que agarraras el de RSG, representante de los servicios generales, y pues fueron tres años, porque un güey tiró por ahí su servicio, y lo agarré a la mitad, a los dos años fueron tres, y cuando menos me doy cuenta a mi padrino, pues ya me hice viejo dentro de alcohólicos anónimos, y el último servicio de estructura que hice, fue coordinador del comité de carcelarias, en el cuarto distrito de Conquistlán, y fue hasta donde llegué, ya no pude ganar más en humildad, ya no pude bajar más en humildad padrino, o sea, me quedé con esa ilimitada autoridad, de ser un grupo de alcohólicos anónimos, ahorita ando en el AI y en el prestigio padrino, ando en la oratoria, ando tras de las cámaras, y esas mamadas, y me esfuerzo, me esfuerzo, antes de venir aquí con ustedes, yo les digo a Dios que, que no me desvíe de mi objetivo padrino, porque me gusta el prestigio, y una forma para mi de, de equilibrarlo es, a través de la confesión, decirles a ustedes esta tarde, que a mi me sigue gustando el prestigio, y le pido a Dios que me permita hablar del mensaje, y no de mis pendejadas, y no de mis mamadas padrino, como anduve hace unos meses, bien despersonalizado, incluso en este mismo grupo, como quisiera que borraran ese video, hace cuatro paseros, ¿está bien? ¿está bien? ¿ese es otro proceso? Entonces, el noveno paso es, tienes que conocer la historia de esa persona, hasta donde llegó tu, tu lesión, ¿cuántos años tenía cuando lesionaste a esa persona? ¿su conducta ha estado condicionada, en base a ese daño que hiciste? En mi caso sí, no violé, pero sí, por allí hice mamadas, y lleva, esa persona lleva dos divorcios, el día de hoy, entonces, el tipo de reparación que, que hice así, fue perdonarme a mí, saber que yo tenía 13 años, que no sabía lo que hacía, que estaba experimentando mi sexualidad, con juegos presexuales, y que quizá esa persona le desperté líbido, y ella apenas tendría quizá unos nueve años, ¿qué es lo que hago? me rindo ante Dios, y le digo, por favor, ayúdala, límpiala, como dice el Salmo 51, lávala con hisopo, para que quede blanco como la nieve, oculta de mí esta iniquidad, oculta de mí este pecado, ¿y qué hago el día de hoy? pues trato de ser respetuoso, ya no hacer más daños, trato de tener un cambio de juicios, y de actitudes, y esta forma que podría yo reparar, de manera indirecta, ese daño, es mi forma en que, apliqué el noveno paso, pero hice daños, hice reparación, de manera indirecta también, cuando me acerqué con mi hermana Brenda, que fue a la mujer que más había yo lastimado, la golpeé mucho, porque en esa escritura salió, que yo le tenía muchos celos a ella, llegó a ser la consentida de mi papá, y yo la golpeé mucho compañeros, y me gustaba golpearla, o sea, a mí me gustaba verla llorar, la golpeé demasiado, la maltrataba mucho, la hurcaba, la asfixiaba, la encerraba en el baño, le apagaba la luz, porque se apagaba de fuera, y le pegaba a la pared, a la puerta, y ella era una niña, quizá de 5 o 6 años, y fue una mujer, que tuvo problemas, este, de orinarse en la cama, hasta que llegó a primero de secundaria, algo así, y sé que fui yo, y sé que el día de hoy, ella es una mujer controladora, y que afortunadamente, y gracias a Dios, este, bueno no lo voy a decir, porque luego mi cuñado ve los videos, bueno ya si lo ve, ya ni quiero, siendo una mujer controladora, solo pudo funcionar, este, una persona que, que se somete al control, y sé que todo eso, es causa mía, entonces estando dentro de Alcohólicos Anónimos, iba con la sugerencia de mi cuadrino, me dijo, ve y repara ese daño, y de rodillas, y con el corazón en la mano, y siendo muy honesto, padrino, lo más que pudiera, le pedí que me perdonara, le dije que, que todo eso, que yo había hecho, es porque estaba muy celoso, que no se lo merecía, y se puso a llorar, y, y sabes wey, y sabes que es lo más cabrón de todo, que esa gente ya trae el perdón en la boca wey, o sea, lo más cabrón de todo, es que cuando hice reparaciones con mi madre, cuando hice reparaciones, este, con mi hermana wey, este, ya traen el perdón en la boca wey, o sea, ellos ya te perdonaron, antes de que hagas la reparación de daño, y un pinche alcohólico, mamón como yo, no perdona a sus infractores, aún estando dentro de Alcohólicos Anónimos, y como hay gente que sin programa, sin conocer de doble A wey, sin escuchar a este grande orador, y sin leer tanta literatura, y sin haciendas, y sin la chingada y mera madre de pendejadas, que hacemos en Alcohólicos Anónimos, dicen, yo nunca he estado enojado contigo, y me dijo, levántate flaquito, pues éramos niños wey, y que en mi depresión wey, o sea, mi familia estuvo mucho conmigo, pero ella fue la que más, la que más estuvo ahí, quizá fue el síndrome de Estocolmo, mi padrino, pero esa mujer en mi depresión de dos años, aferrada y aferrada y aferrada, conmigo iba, me veía, me visitaba wey, pues andaba de bebechón wey, no trabajaba, me sentía muy mal los primeros meses, me daba dinero cabrón, es una mujer que cuando estudié en la universidad cabrón, pues había veces que no podía pagar las colegiaturas, y llegaba y me decía, paga tu colegiatura, y yo voy a creer que no sea posible, que no pueda perdonar, a un hijo de su pendeja madre, que me sacó la lengua dentro de Alcohólicos Anónimos, padrino, porque me quitaron el servicio, o porque no me dieron tal servicio, o porque no me dejaron invitar al orador del momento, al aniversario del corteza, porque aquí alguien ha de ver que ir a invitar al huevo y no lo dejaron, pero ya llegó su representante, el santo, vamos, y ya vi que estás enamorado de él, joder, yo te amo, santo, ¿sabes por qué te amo? porque se ve que no te amas, joder, los beneficios del noveno paso, son grandes, y se subestiman, y se desconocen, yo solamente le estoy dando, así una embarrada, o sea, yo te vengo a repetir, lo que ahí dice mi padrino, yo encuentro dos ejemplos del perdón, en la Biblia, yo sé que esto no es religioso, y no vengo a dogmatizarlos, ni a evangelizarlos, es nada más como analogía, para poderme yo explicarlo, para que ustedes no lo entiendan, yo soy torpe como orador, yo me, yo tartadeo mucho, yo me trago mucho, o sea, yo soy pendejo como orador, los dos ejemplos que yo encuentro es, cuando llega María Magdalena a casa de los fariseos, y ahí está el jefe, y le están preguntando, cuestionando precisamente en ese momento al jefe, y le dicen, este, que es amor al prójimo, porque el jefe si les estaba dando la clase, les dice, ¿cuál es el mayor mandamiento, de la Torano, de la Biblia, del Antiguo Testamento, cuál es el primer mandamiento, las guadalupanas, el primer mandamiento de los diez mandamientos, amarás a Dios sobre todas las cosas, estás diciendo las doce de la putería, los doce conceptos de la putería, dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, y les dice el jefe, Cristo como yo lo consigo, yo les traigo un nuevo mandamiento, y no es menor que este, o sea, el jefe, el Mesías, el Cristo, quien crea en Él, y quien ojalá y lo encuentre, se te ve en la cara, dice, te traigo un nuevo mandamiento, y no es menor que este, que el máximo mandamiento, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, y le preguntan los fariseos, que constantemente estaban de pinches cachafallas, como dice Dowling, estoy seguro que en cada uno de los grupos, hay un ojos de lince, nada más, quien la caga, y tu pinche madre, pinche doble moral, como traes a la familia, y vienes a criticar a este cuerito de ojos verdes, que pude haber yo hecho en esta vida, mi padrino, y le preguntan, y que es el amor al prójimo, y en eso entra María Magdalena, no leí la Biblia, le estoy contando la película, la de Jesús de Nazaret, y se le tira al piso, y la abraza, y empieza a sollozar, y empieza a llorar, de años de culpa, de que sabía, que se había pasado de verga, era mucho lo que ella cargaba, y se la arrodilló, y empezó a llorar, y en aquellos tiempos, la costumbre, en visitas honorables, era lavarle los pies, secárselos, y ponerles aceites finos en el cabello, y saquen a esta puta de aquí, puta, 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 y aquí, aquí somos gente de prestigio, de única moral, gente de familia, que hace esta putilla aquí, sáquenla, la Biblia no puede decir así, padre, resaltó el orgullo, de este cabrón, y le dice el jefe, espérate, calma, vine a tu casa, güey, y ni me lavaste los pies, ni me los secaste, ni me unquiste aceites, en mi cabeza, y esta mujer, me los acaba de lavar, con sus lágrimas, y me los secó, con sus cabellos, y le dice, guarda tus aceites, para cuando yo me muera, y le dice, sé todo lo que has pecado, conozco todos tus pecados, pero tu gran amor, y tu arrepentimiento, y tu gran fe, te han salvado, levántate, y no peques más, o sea, no le dijo así como Michael, en el grupo, que se me hace, hija de tu puta madre, que eres culera, vas y chingas a tu madre, perra maldita, y ya todos los compañeros, abajo ahorita, que suba a tribuna, preparando la piedra, no, 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 le dijo a la señora de la hemorragia cuando tocó el manto, tu fe te ha salvado, y que sanó al esclavo del centurión, la fe del centurión, tu fe lo salvó, y que le dijo al señor que le devolvió la vista, tu fe te ha salvado, el jefe siendo el jefe nunca se paró el culo, siempre fue humilde, nunca dijo fui yo, dijo fue tu fe, tu fe, tu fe, y ese es el problema del alcohólico, que no tenemos fe ni verga, más que nosotros mismos, Dios de nuestros propios universos, el actor padrino que todo quiere dirigir, el actor que quiere poner aquí las luces hacia el escenario y a los demás actores conforme a sus propias pinches putas exigencias, y el otro ejemplo que veo es cuando llega y le lleva a todo el pueblo a la adúltera, y no es que realmente quisieran conocer el consejo del jefe, o no es que quisieran conocer el consejo de los veteranos, es que los alcohólicos somos insidiosos, somos mala madre, como nuestras juntas de estudio, de preguntas y respuestas, y está bien que los padrinos de mucho tiempo traigan amantes, o sea son juntas de estudio, pero son insidiosas, o sea en lugar de preguntar, ¿cómo puedo hacer para que se me quite lo tarado?, no, o sea, preguntas insidiosas, y llegan con una de esas preguntas que aquí hacemos, insidiosa, por el jefe y le dicen, la agarramos en adulterio, ¿qué hacemos? el jefe es verga, ¿no?, y el jefe sabe que llevaba controversia a la pregunta, y que no podía contradecir las viejas escrituras porque puta cuidado y alguien contradijera las escrituras en aquellos años, oye, esto sería sectario y ahorita nos estarían apedreando a todos. ¿Qué? ¿Y qué dijo el jefe? ¿Acá? Pues el que esté libre de piedra, de piedra pendejo, que se come un cristal, el que esté libre de piedra que se chique una mona, el que esté libre de pecado, el que esté libre de piedra que vaya pendiente a cinco y a diez, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, pero si examinamos bien, esa perla me la pasó a mi madre, si examinamos bien, qué chingados tenía que hacer el pueblo esas horas de la tarde con la multa, güey, nada más estaban abriendo a ver qué vergas hacía la pinche vieja, güey, oye, pues que no tienes trabajo, hijo de tu puta madre, no tienes hijos, no tienes algo más interesante que nada más estar viendo y cuidándole las nalgas a la gente, cabrón, no, ya trae como tres, cuatro piedras en la bolsa por si las sudas, güey, ¿y quiénes fueron los primeros en irse de cuando empezaron a tirar las piedras? ¿Ve la película? Los viejitos, pues son los que más pecados traían con tantos pinches años, y al final ¿quiénes se quedaron? Los jóvenes, los vergueros, se las suelto, no se las suelto, estoy idiota, joven, estoy tarado, estoy salvaje, güey, los viejos, ¡ay, mi banda, vámonos! Los jóvenes influenciados por los viejos pendejos, y le pregunta el jefe, ¿y dónde están tus jueces? ¿y dónde están tus verdugos? Voltea, no hay nadie, vete y no peques más, el jefe no juzgaba, fíjate, este es nuestro tribunal espiritual, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos, y ante otro ser humano, esos son los tribunales de alcohólicos anónimos, y la primera tradición dice, nadie puede ser jurado, verdugo, ¿y qué? Ni juez de su propio hermano enfermo, entonces, si ninguno de nosotros puede ser juez, ¿quién sí puede? el único que puede juzgar, ¿no? Claro, Dios, y es un Dios, amoroso, que para el propósito de nuestro grupo, se puede manifestar en la conciencia, y siendo un Dios amoroso, nos va a decir, levántate y no peques más, tu fe te ha salvado, pero si usted se sigue pasando de verga, después de que le dije, no peques más y vas y te vuelves a pasar de verga, usted se está alejando demasiado de los principios espirituales, usted va a enfermar, usted va a morir, no necesitamos hacerle un pinche tribunal espiritual, usted solito y su pinche desobediencia, su pinche obstinación desbocada, porque usted es un claro ejemplo de obstinación desbocada, dice la literatura, solito te vas a ir a dar en tu puta madre, porque la novena tradición dice que hay dos disciplinarios, amor y sufrimiento, nosotros ya te dimos amor, cabrón, te regalé con mucho amor mi experiencia, ya te dije cómo me fue en la feria, Michael, por favor, ahórrate de 10 a 15 años de sufrimiento, güey, te vas a dar en tu madre, te va a dar sida, puto, te van a meter un balazo, vas a ir a pagar al pinche reclusorio, pero te sientes la verga, idiota, ese pinche estado beligerante, solo puede describirse como salvaje, estás en estado salvaje, güey, ya, bájale de huevos, pinche ingobernable, siente sus nalgas en esa silla y escuche, puto, ay, es que mi padrón, como ya está viejito, pues chinga a su madre, yo todavía estoy chavo y soy aquel, ¿no? y a mí la banda me sigue respetando en el barrio, ¿no? y sientes que no mames, ve al idiota ese, güey, que fue un cuchillazo, ya se lo andaba cargando su puta madre de la celosa, ni siquiera fue el felón el del barrio, güey, ahí está, un ojete casado, ha de ser alcohólico anónimo el puto ese, estoy seguro, va a regresar al grupo con la venda y acá, bueno, yo soy el de los videos que me halaron vergüenza, me debería de dar, y va a decir, ¿dónde estaba Dios en ese momento? Dios a mí no me quiere por mis pecados y los de mis padres, usted se le dijo con amor, puto, pórtese bien por la derecha, usted va a ser educado, no por el amor, sino por el otro disciplinario, los grandes sufrimientos, vayas acostumbrando, anda mal, anda mal, puto, qué bueno, vayas acostumbrando, porque los pinches alcohólicos, solamente así llegamos al umbral, güey, del despertar espiritual, dice ahí, ¿no?, que es la piedra angular del crecimiento, o sea, para nosotros los alcohólicos, se va a tratar de sufrir, esos son los dos ejemplos que yo encuentro para lo del perdón y la reparación de los daños, güey, dice ahí, el octavo paso, ¿por qué no primero perdonas para que puedas hacer reparaciones? es así como yo encuentro el siguiente proceso, fíjate, en el sexto dice, estuvimos dispuestos, y en el séptimo, ya entras a la acción, ya le pediste, en el octavo te dice, estuvimos dispuestos nuevamente, y en el noveno te dice, ya reparamos, o sea, el programa es amable, en un paso antes siempre nos avisa del siguiente, dada las circunstancias del alcohólico anónimo, de las características, para mí, y en mi propio caso, como yo lo concibo mi padrino, el programa no es de doce pasos, para mí el programa es de tres, para mí el programa es de tres pasos, porque en teoría, aquí ya no estás resentido, y en teoría, ya reparaste la mayor cantidad de daños posibles, o sea, ya limpiaste tu pasado de escombros, ya nadie te va a detener, como dice el quinto capítulo, ya fuiste liberado de tus dependencias, para hacer la voluntad de Dios, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un inventario moral, me aseguro de ya no generar más daño, güey, en el día a día, detectamos, admitimos y corregimos, ya al momento, ya después viene la oración y la meditación, y dice el paso once, dice el paso once, cuando hacemos nuestro inventario, nuestra oración y nuestra meditación, por separado, trae grandes beneficios, pero cuando se les une, y se les entrelaza, a estos dos pasos, empiezan a suceder cosas grandiosas, no lo estoy diciendo tal cual lo dice el paso once, pero ahí lo dice, empiezan a suceder cosas grandiosas, dice, de vez en cuando, se nos dejará entrever el reino de Dios, de vez en cuando, si haces tu paso diez, y tu paso once, ¿para qué? ¿cuál es el umbral del programa? ¿cuál es la parte más climática, del programa de Alcohólicos Anónimos, y sus doce pasos? ¿cuál es la parte más espiritual? ¿cuál es la parte más espiritual? ¿cuál es la parte más espiritual? dice el paso doce, yo voy a insistir con esto, lo he dicho mucho, y lo voy a decir tantas veces, lo tenga que decir, dice el paso doce, el paso doce, la esencia, la esencia del paso doce, es, que si se te dio gratuito, gratuito lo regreses, esta tarde yo fallé con ese tema, mi padrino, no es que le haya cobrado a Yolai, pero yo me lo cobré en prestigio, ya me lo cobré con el video, no hice nada extraordinario hoy, mi padrino, porque la esencia del paso doce es, si te fue gratuito, gratuito dado, usted se está cobrando, una variante, una variante, de lo que habla de la primera tradición, poder, dinero, y prestigio, este es el tribunal, Dios es el juez, el ser humano, nuestras víctimas son el jurado, y nosotros debemos ser nuestros verdugos, como dice, duro, consigo mismo, y considerado por los demás, para mi este es el programa de los doce pasos, este es el verdadero programa, esto le envió a tu pasado de escombros, y esta es la práctica del verdadero programa, como yo lo consigo, para mi el paso trece es la primera tradición, porque si te manda a hacer el paso doce, que dice que es en unidad, como nos lo sugiere nuestra novena tradición, en comité, ya deja de estar de individualista, puto, ya deja de estar de pinche ingobernable, ya sometete, güey, a una autoridad, es por tu propia salud espiritual, y mental, cabrón, por eso me fascinan las tradiciones, pero no es el tema de hoy, mañana me invitaron con las doce tradiciones a la marquesa, si quieren, pues allá nos vemos, yo les agradezco mucho, mis respetos mi padrino, mis admiraciones para este grupo, son treinta y cinco años, y pues el estar, en una de sus participaciones de treinta y cinco años, yo no les estoy, mostrando, ni planeando, para mi si es un gusto, porque yo dimensiono, cosas tan chingonas, como quien puede tener abierto, una fuente de vida, durante treinta y cinco años, aquí hay veteranos, de sus inicios, si mi padre, mira que estamos convirtiendo, la doble a mi padre, es muy chulo, ojalá y nunca te nos canses, hoy los jóvenes, andamos agrediendo a los viejitos, mi padre, pues estamos idiotas, si supieran que atrás, de tu cuerpo cansado, el hijo de la chingada, que hubo padrino, de joven, chavalón, ahorita lo vemos, y lo subestimamos, pero pues igual, y el don en sus años, era un tiro mi padrino, yo soy putón, yo nada más a través de redes sociales, pero igual el señor, llegaba y al descontón, igual el señor, esa es la filosofía, del que da el primer putazo, da dos, llegaba y descontaba, y el cabezazo, y el verga, o sea, uno nunca sabe, que hay atrás de la historia, de un veterano, no, gracias por haber tenido, esa puerta abierta, durante 35 años, para que el día de hoy, yo esté aquí, mi padrino, yo también tengo, a mis viejitos, en el 11 de abril, ya los que abrieron el grupo, ya fallecieron, señores que me recibieron, en su momento, y que pues uno no sabe, uno está idiota, no sabe, llegué chavalón, así como tú, se te ve como, ¿qué? ¿unos 22, 23? ¿venos? 25 años, eres tragaño, y yo me imagino, que en aquellos años, aventaban unas perlototas, y yo no las podía recibir, porque nada más estaba pensando, a ver si no se la cogen hoy, a ver si no se la cogen hoy, a ver si no se la cogen hoy, y ya me tocó, cantar los péretros, de algunos de ellos, no te creas, que te estoy ya mandando, al hoyo mi padre, ¿no? Estoy hablando de la experiencia, que ya no están esos señores, y que los extraño, en muchas de las ocasiones, y pues que no te nos canses, viejito chulo, que te necesitamos, al chile mi padrino, necesitamos testimonios, de tantos años, que nos dicen, el programa de Alcohólicos Anónimos, sigue funcionando, aun con todas las variantes, que le intentamos hacer padrino, y que también está escrito, en la tradición, experimentos, con la doble A, pues andamos haciendo muchos padrino, no estamos contentos, con lo que tenemos, el programa si ha funcionado, durante 83 años, y queremos encontrarle, a ver quien podemos, innovar algo, en Alcohólicos Anónimos, y pues, pero tú nos comprendes, estamos tarados padrino, Dios te bendiga padrino, que gusto conocerte, a mis compañeros, muchas gracias, felices 24 horas, y larga vida, al grupo Cortesa, felices 24 horas, vamos a pasar a un compañero, del grupo César, aber... antonio, las doctores, simplemente pasan,